...en su casa, bienvenido a su noche, bienvenido en el sol... ...Gualentino, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso... ...Pueblito de provincia, nostalgia del recuerdo, pedazos de esperanza que guarda la ilusión... ...este escenario, con mis primeros principios... ...porque yo tuve la dicha de nacer... ...en un pequeño pueblo de Correo... ...esas paredes de la vía vertical... ...se llamaba... ...Garamona... ...se llamaba... ...Carvilleri... ...se llamaba... ...Alejandro Cabonelli, mi tío... ...y lo bueno que identificaron... ...la sociedad italiana del año... ...es un año más o menos 24, 25, 26, 27... ...yo era un niño... ...y primeros principios fueron los que fueron... ...de la sociedad italiana... ...y un día... ...un lejano día de hoy... ...como todos... ...los que sueñan... ...el ideal es un gesto... ...es un gesto del espíritu... ...hacia alguna... ...alguna consagración... ...y esta noche me... ...lleno de emoción... ...los artistas que le pilaron... ...en este hermoso escenario... ...que tanto recuerdo... ...tienen en mi vida... ...aquí lo vi boxear a Pepe Terapé... ...Pepe Terapé... ...que era uno de los muchachos... ...del pueblo de Correa... ...simpático, valiente... ...como hermoso... ...cuando había que jugar al mundo... ...como cañada de rome... ...pepe Terapé... ...estaba allí... ...y me... ...baitaba el tango... ...que hermosura... ...estaba Berta... ...que boxearon en este escenario... ...Rasteretti boxeó en este escenario... ...la familia de Rasteretti... ...que hay una chica que recién decía... ...soy la nieta... ...que felicidad... ...yo era un jovencito... ...y estaba... ...en esas emociones que oí... ...y era mi corazón de emoción... ...de ese tiempo... ...en el sótano había una bolsa de box... ...y todos practicaban... ...queríamos... ...queríamos ser algo... ...en cada familia... ...hay un boxeador... ...hay un cantador... ...hay un artista... ...y después de tantos años vuelvo... ...pasaron 61 años... ...nunca me imaginé ver... ...un espectáculo tan hermoso... ...en el polo de Correna... ...yo creí que íbamos a ser muchos menos... ...porque pasaron 61 años... ...cuánto hemos quedado de hacer tiempo... ...la verdad que me alegra mi corazón... ...la vía la señora de Pepe Trapé... ...Casini... ...y bailaban en el mismo salón... ...bailaban los muchachos... ...Boricia... ...Simeone... ...bailaban también aquí... ...la chica de Frasati... ...bailaban aquí también... ...todas ellas... ...todas en mi memoria... ...la vía la señora de Pepe Trapé... ...que me dice... ...¿te acordás de ti cómo no?... ...pues los Casini... ...y había una triunfadora... ...cancionista... ...la Casini... ...que cantaba en Rosario... ...en ese tiempo... ...y yo soñaba... ...con ser un cantor también... ...y un día me fui... ...no me fui nunca... ...porque sí estoy en mi pueblo... ...fue una lejana mañana... ...de un mes de abril... ...y esa noche me acompañó... ...Tito Monti... ...que vino a verme... ...está aquí Tito Monti... ...y estaba Carrasai... ...y estaba Giovanni... ...Antonito Giovanni... ...que me acompañaron... ...por la noche más triste de mi vida... ...porque no me fui nunca... ...no me fui nunca... ...mi corazón quedó... ...mi voz y Dios me amagarán eternamente... ...en estas calles dormidadas... ...o tristes... ...no son tristes... ...los tristes... ...los tristes lo hacemos nosotros... ...siempre que manejo... ...amanejo con el recuerdo... ...el recuerdo de Correa... ...yo no soy nadie... ...estoy siendo una figura... ...de lo que es el ser humano... ...porque no me creo nada... ...pero... ...en cada actuación de mi pueblo... ...Correa... ...está presente... ...donde vaya... ...he recorrido el mundo varias veces... ...y eso me lo regaló... ...la ilusión... ...de la camiseta del truco... ...de Correa... ...de Andro del Chetín... ...todas esta gente... ...todas esta gente... ...todas esta gente... ...que jugaban al público... ...de la vida... ...hablar de los jugadores... ...que funcionaba... ...todos... ...a de los hermanos del coro... ...chungo... ...tito del coro... ...a aquel muchacho... ...la vieja... ...barrio nuevo... ...todas esa gente... ...que quisiera recordarlos... ...a todos... ...ellos fueron... ...los que me dieron la ilusión... ...les adhi... ...del coro de Correa... ...para que supieran... ...que hay un cantor... ...que representa... ...el coro de Correa... ...en cada actuación... ...de mi vida... ...a donde voy... ...hablo de Correa... ...hablo de Correa... ...porque es el amor... ...de mi vida... ...es el buen banderín... ...de mi vida... ...y seguirá siendo... ...y aquí... ...algún día... ...porque a todos nos toman... ...vendré a morir... ...en tu regazo... ...a Sorrea... ...y le agradezco... ...a los queridos... ...y todos los queridos... ...y todos los queridos... ...le agradezco... ...al amigo... ...Oliva... ...un muchacho... ...que gran cantor... ...la bien le he tenido... ...la oportunidad... ...de escuchar... ...con él y... ...lo ha triunfar... ...que... ...tiene grandes condiciones... ...la chica... ...Rosana de Gasparín... ...recontando... ...un recuerdo... ...hermoso... ...de Gasparín... ...de toda esa gente... ...Alberto... ...la familia... ...López... ...López... ...Dante Parán... ...y Bercer... ...y todas las gente... ...me lo recuerdo... ...con tantos cariños... ...lamento... ...no haber podido venir... ...tantas veces... ...lo que ocurre es que... ...con Yuyo... ...cualquier grupo... ...con Yuyo... ...no es cierto... ...valido... ...que da... ...o aunque pierde... ...entonces hay que hablar... ...pero yo vivo... ...permanentemente... ...en el pueblo de Correa... ...y le agradezco... ...de corazón... ...que me hayan invitado... ...está con ustedes... ...y somos muchos los que quedamos... ...y Correa... ...será un símbolo... ...lo que es... ...el arte... ...del canto... ...y del respeto... ...talento superior... ...en la moral... ...y en lo que he llamado... ...en mi libro... ...todo... ...quédense tranquilos... ...que cuando hablen de Correa... ...en su palabra que... ...siempre... ...los hizo... ...y recordar... ...con todo cariño... ...con toda identidad... ...porque me fui... ...el año 37... ...pasaron 61 años... ...y en este pueblo... ...era toda... ...morar... ...con la cultura... ...y sigue siendo... ...es lo que prevalece... ...en la vida... ...y así terminaremos... ...es un placer para mí... ...cantarles a todos ustedes... ...por realmente... ...en sueños... ...de recuerdos... ...tan queridos... ...soy tu hijo... ...y no te olvido... ...por tus calles... ...yo viví... ...y te quiero... ...cuál si fuera... ...una madre... ...cariñosa... ...y me muero... ...de congoja... ...cuando estoy lejos... ...de ti... ...te quiero... ...te quiero... ...como no te quiso nadie... ...como nadie te querrá... ...te adoro... ...como no te invito... ...como no te quiso nadie... ...y no te quiso nadie... ...como no te quiso noche... ...te quiso... ¡Gracias! lo provoca sufriendo el dolor y las penas no soplen cuando soplen al dolor. Hoy te quiero más ayer, pero menos que mañana mi pasión es moderna y reclama tu cuerpo. Te quiero, como no te quiso nadie, es como nadie te querrá, te adoro. Como se hagan en la vida la mujer que quiera llamar, te quiero, como se quiere la linda cuando olvides de la vida. Como se me quiere un hermano, como se quiere a una madre con ese amor sin cobrar. Como se quiere en la vida una vez y nada más. ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! 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 ! La gente concire. Deón son la paz por los niños de La Mar Jesus. De un viejo, Dios le ganan menos. Un ángel quinto y virtuoso y amado. un ángel hermoso para remedir, porque soy bueno o porque soy malo, lo cierto es que creo que es una hermosa vida, jugando dulzonas en mi pensamiento, tan sólido instante de ti no se aparta, como vos queridíos, amor, lo cierto es que yo tengo una novia, es que no hay sinisfera, si con tus labios no hay besos más grandes, si con la cita sonríe y me vea besando libre, porque en realidad es que yo tengo una novia, no hay otra más buena, más noble vacuna que amaba engañarme, por ella no escozco, daría mi vida, porque ella no siempre. Porque ella es mi madre. Muy bien, muy bien. Bueno, re menor, pues fíjese si es tono, ¿eh? Y después va a ir a Rosana de Gafa, y va a bailar con las chicas, un falsecito, ¿cierto, eh? Rosana, cuando usted me diga, Rosanita, ¿eh? Voy a cantar un tango, que también ustedes lo recuerden, Que dice así, re menor, cualquier cosa resulta que, para que no se le diga, 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 Lo que él me diga, que es tu amor, que me he tocado primero menos bien, Y ahora nos da, otra, 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 una, un Dios Equipo, Ester tras todas 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 las, otra, 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 Lösung, ¡Gracias! 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 ¿Por qué no bailan el tango? ¡Gracias! Una sombra Ya pronto serás Una sombra Lo mismo que él Desde que se fue Triste vivo yo Caminito mío Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volví Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas No le digas Si voy el día a pasar Que en mi llanto Tu sueño rió Caminito cubierto De cargos La mano del tiempo Huele a borró Yo a tu lado Quisiera caer Y que el tiempo Nos mata los dos Desde que se fue 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 Nunca más volví Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito adiós Seguiré sus pasos Caminito adiós Seguiré sus pasos Caminito adiós 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 No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. No tengo idea, si no lo haces nada más. Sé que esta noche no vendrá, me quedaré con tu amor y dolor, y es tan terrible tu edad. Sentado junto al ventanal, mira la lluvia y tú no estás, quiero olvidar tu vida y no recuerdo yo más, pero no puedo, quiero olvidar tu amor. Pero no puedo, porque mis días están en los recuerdos, porque jamás a nadie quise ser más que a ti. Pero no puedo, quiero olvidar tu amor, pero no puedo, porque mi tiempo no se me recuerdo el universo. Y aunque te quiero, vive aún dentro de mí. ¡Gracias! 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 hasta pronto y muchas gracias Lorenzo, gracias Lorenzo como siempre, con otros aplausos y ustedes hacen un programa para toda gente y gracias a los que estamos a funcionar a los que a los que están a ti, Dios que tomó tanta gente que nos ha encontrado a ver lo que se pone Lorenzo nos invitamos al escenario a ver, a ver Humberto Libre a ver Tito Monti a ver aquí con mis amigos que me canta el mejor me queréis una rosa con eso, por favor con estos músicos con los amigos con los micrófonos aquí vamos a hacer las promedas de salsa a ver como sale con los amigos vamos a ver y entonces voy a ver Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, la pulvera. De Santa Lucía. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, con el propósito, la pulvera. Se ve un pedacito, la pulvera. Se ve un pedacito, la pulvera. Se ve un pedacito, la pulvera. Y otros grandes, que ya no hay suave, por lo libre los pueblos habitados. Bueno, por fin lo digo, Presidente del Santo, por algunas palabras, ¿podemos saludar a todos los segundos de la paz? Mientras amables, muy bien. En el nombre de tres mil milímetros, en el nombre del santo, son amables, en tu vida, y en tu poder de la paz, de vuelta a la paz. Le queremos escuchar a los que se ven, a los que se ven este futuro, es un índice, se lo damos con todos los corazones, y se lo damos con todos los corazones, en tu poder de la paz. Muchísimas gracias. Gracias por votar el tenis a nuevo. Gracias. 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 Gracias.